Hoy vamos a conocer a Raquel López, una emprendedora que acompaña a otros emprendedores a contar sus historias desde el corazón. Utiliza para ello su pasión por la escritura y la lectura, le añade un poquito de inteligencia emocional y un ingrediente muy especial para ella, el chocolate. Nos va a contar cómo. Como siempre le propongo a los emprendedores que me digan dónde podemos vernos, que sea un sitio especial para ellos. Y Raquel me ha propuesto en Dueñas, en lo que sería su propia fábrica de chocolate. ¿Me acompañas? Sí, bueno, Raquel, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. Estamos en Dueñas, esto pertenece a Dueñas, provincia de Valencia. Te acité para charlar un rato contigo y me he venido desde Lugo. Entonces, dinos qué es este sitio al que me has traído. Que por cierto, hacen un chocolate exquisito y está el día increíble. O sea, hasta aquí todo bien. Ahora cuéntanos por qué tiene importancia para ti. Bueno, pues aquí en La Trapa fue donde por primera vez empezó mi trayectoria profesional, porque trabajé como empaquetadora de bombones y ya antes también existe un vínculo, bueno, pues más personal con este lugar. No sólo con La Trapa, sino con el monasterio de donde surge esta marca de chocolate. El monasterio que está al otro lado de la carretera, que luego veremos, tiene que ver, o sea... Sí, pues un poco con mi historia familiar, porque de hecho ahí nació mi abuelo materno. Que luego nos cuenta. Que luego os contaré. Y luego es un sitio al que ha estado muy vinculada también mi familia paterna y de formas muy diversas. O sea, de forma espiritual con la comunidad de los monjes, de forma laboral trabajando las tierras que ellos también tenían. Teníamos un rebaño de ovejas que pastaban en las tierras de los monjes. Y luego incluso mi padre también fue repartidor de la leche de La Trapa que se utiliza para hacer los bombones. Pero entonces, ¿tú naciste aquí? Yo nací en Palencia, en el término de Palencia. Esto está entre Palencia y Dueñas, que es el pueblo al que pertenece la marca. Está vinculado totalmente a toda tu historia, no sólo la tuya, sino a la historia familiar. Entiendo que no es sólo el que tú hayas trabajado aquí de más joven, ¿no? Claro, eso es. Yo creo que el vínculo es más fuerte por varios motivos, por lo laboral y lo emocional. Hasta tal punto que, bueno, a ver, es un lugar que es muy especial para casi todos los botijeros, que es como nos llaman a los vecinos de Dueñas, porque al final por la fábrica han pasado casi todos los jóvenes, vecinos y demás. Ha dado trabajo a muchísimas familias y luego, aparte, aquí nos congregamos días puntuales del año para hacer la celebración de San Isidro, del monasterio, o para hacer en Semana Santa se hace también una chocolatada comunitaria. Y luego, en cualquier momento de la semana, pues a lo mejor el sábado, venimos a desayunar y jugamos con los peques en el parque. Entonces, bueno, al final es un punto bastante especial para todos. Y en concreto para mí, porque en lo que es el trabajo de emprendimiento y del desarrollo de la marca de Literakel, esto cobró bastante peso, lo que es la chocolatería. O sea, y me apetecía que mi marca estuviera también envuelta en ese ambiente, ¿no? En ese olor y vinculado a mi historia. ¿Qué nos vas a enseñar de aquí? Ahora, una vez terminemos el chocolate, nos va a enseñar algunas cosas más aquí cercanas. Nos va a enseñar aquello que está al otro lado de la carrera, ¿qué es? Es el Monasterio de la Trapa, que precisamente es donde se empezó a hacer el chocolate, pues ya desde 1891 hasta el año 1960 o así, se estuvo haciendo allí y luego ya vendieron lo que fue la receta y demás a lo que es ya las empresas nuevas que se trasladó a este lado de la autovía. Vale. ¿Te parece si nos vamos? Perfecto. Venga. Que esto tenía mucha conexión con tus raíces históricas, así que me gustaría que nos contaras en qué sitio estamos. Sí, así es. Así es. Este en el Monasterio de la Trapa realmente además es donde se originó lo que es la receta del chocolate, ¿no? Tan importante ahora ya al otro lado de la autovía. Y además el vínculo pues es fuerte porque, como decía antes, también está relacionado con mi familia y además por ambas partes, con la materna porque nació mi abuelo materno aquí en estas tierras y mi familia paterna pues ha tenido un vínculo espiritual y laboral durante muchos años. Mi abuelo pues estaba por aquí muy unido a la comunidad cisterciense y luego mi padre de hecho ha sido repartidor de la leche que se utiliza para hacer los bombones. O sea, al final sí o sí tienes que ser embajadora de la marca. Bueno, me gustaría que nos contaras un poco a nivel, antes hablábamos del chocolate, pero hablábamos también de tu emprendimiento, que nos cuentes un poco qué tiene también que ver contigo, con tus raíces, lo que estás haciendo ahora, o que nos cuentes exactamente qué es lo que estás haciendo ahora y cuál es la conexión. Bueno, ahora lo que estoy haciendo es un proyecto literario, se llama Literaquel, y hacemos varias cosas. Editamos libros, por un lado, pues de una forma muy cuidada, con corazón, con mimo, y luego por otro lado también hacemos talleres literarios, pero relacionados también un poco con la gestión emocional. O sea, el objetivo es, a través de la literatura, pues aprender a conocerse y a comprenderse, y a partir de ahí también gestionar un poquito todo lo que es el autoconocimiento. Y en todo esto, bueno, pues el chocolate encaja perfectamente porque a mí me parece que es algo que da mucho calorcito también, y está muy en sintonía con los valores de la marca y de mi persona, ¿no?, al final. Dices que libros con corazón. Explícame un poco más esto. Quiero decir, si yo quiero escribir un libro de arquitectura, ¿no tiene cabida en los que tú haces? ¿O se puede escribir el de arquitectura desde el corazón? Sí, podría ser. O sea, dependiendo del contenido, aunque fuese de arquitectura, podría ser. Pero bueno, la idea es editar y publicar libros que al final tengan un mensaje también, ¿no?, de trasfondo. Bien un mensaje de resiliencia o de empoderamiento o de, bueno, pues de luz, ¿no? Un poco un mensaje inspirador para el lector, para el que lo vaya a leer. Cuando me refiero a edición con corazón, no se trata solo de lo que vamos a editar, sino también cómo lo hacemos. Porque lo interesante es que, bueno, pues son proyectos que están muy cuidados desde el principio. Hacemos un acompañamiento personal, individualizado, que es algo que algunas veces se echa de menos en otros grandes grupos editoriales. Y, bueno, pues lo hacemos todo desde una relación muy estrecha y directa con el autor que va a publicar. O sea, que si yo decido escribir un libro contigo, no es solo que te envíe mi manuscrito y que tú lo pongas bonito y lo vendas, ¿no?, sino que haces un acompañamiento porque, ¿quieres decir esto entonces que el escribir un libro es también un proceso personal? Y tanto. Al final escribir es casi como desnudarse un poco, ¿no?, porque también supone exponerte. Primero exponer lo que tú estás escribiendo, que algunas veces puede ser incluso cosas relacionadas con la vida familiar. Y, bueno, eso supone también romper determinadas barreras y miedos al que dirán. Y luego también eso, cuando lo tienes publicado, es una forma de exponerse al comentario de todos, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que se trabajan muchas cosas interesantes en el proceso. De ahí que lo acompañemos, ¿no? No solo es, nosotros tenemos el manuscrito, lo maquetamos, diseñamos y demás. No, sino intentamos acompañar al autor en esas dudas, en esos miedos, en transitar ese proceso, que es interesante porque al final escribir y publicar un libro se convierte en un proceso también de conocimiento. Ostras, pero suena un poco como a proceso terapéutico. Puede pasar que alguien que quiera escribir un libro de arquitectura en este camino de acompañamiento contigo pueda decidir escribir su biografía, ¿no? Tal cual, sí. O que decida que no era escribir lo que tenía que hacer, sino que lo que tenía que indagar, ¿no? Sí, algunas… Eso es, sí. Y luego, es verdad, porque en estos acompañamientos muchas veces el autor no es consciente de muchas cosas. Y a través de determinadas preguntas, incluso para el título, ¿no? ¿Y por qué lo has elegido? ¿Y qué es lo que te sugiere a ti? Entonces, esta serie de preguntas lo que hace es, pues eso, al final afianzar lo que el autor quiere o de dónde sale. O, por ejemplo, ¿qué quieres escribir y para qué lo quieres escribir? Hay personas que no se lo han llegado a plantear y es interesante conocer eso, ¿no? Tener un propósito, ¿no?, para escribir. Eso es. Y en este tipo de preguntas y de proceso, pues muchas veces el libro va respirando y va creciendo también. Es lo interesante. ¿Y cómo sé yo si de repente ahora al escucharte digo, ostras, pues había pensado en escribir un libro y ahora me acaban de entrar como dudas, ¿no? O sea, de profundizar, ¿no? Te llamo directamente y te pregunto. Sí, eso es. Nosotros además tenemos siempre las asesorías literarias, las primeras sesiones, de forma gratuita, pues eso, para resolver cualquier duda, lo que sea. Aunque lo hacemos continuamente. De todas formas, si alguien me pregunta ahora cuando llega el Hugo, bueno, pues, y Raquel, esta chica con la que hablaste, ¿qué haces realmente? Quiero saber explicarlo. Entonces, no solo editas. Tú y yo nos hemos conocido en nuestra formación de coaching. Entonces, no sé si el coaching es una herramienta que utilizas para acompañar. Intenta profundizar un poco más en cuáles son exactamente los servicios que ofreces en este momento. Bueno, sí que tiene que ver el coaching porque algunas cosas sí que me apoyan, ¿no? Sobre todo para conocer de qué forma puedo apoyar al autor. Pero bueno, tampoco de forma muy técnica. No las utilizo en la edición en concreto. Quizás sí que las utilice más en los talleres, ¿vale? Es decir, Literacle, por un lado, ofrecemos los servicios de edición, que dentro de edición está la edición de estilo, la corrección ortotipográfica, diseño, maquetación... Para ello tengo un equipo que trabaja conmigo. Y luego acompañamos también en lo que es, o viene la publicación en Amazon o plataformas digitales similares, tanto en papel como en ebook, o viene a través de imprenta. Entonces, todo lo que son esos servicios, o sea, además eso, mover la distribución y luego la promoción, es lo que ofrecemos. De hecho, hay algo que no es característica ni es diferencia de otros grupos, que es precisamente eso. La promoción previa que hacemos del autor desde que entra ya a formar parte de Literacle hasta después, ¿vale? O sea, va a tener como una serie de publicaciones continuas, pues para que al final el libro se conozca antes de que sea publicado y después también. Y luego ya en la parte posterior es cuando entran las presentaciones de autor, las firmas y luego también los eventos literarios, ¿vale? Que ya saldríamos un poquito entonces de la parte de edición para meternos de lleno en esos microeventos que estamos organizando y que pueden ser pues como desde un recital poético musical a una conferencia, a un coloquio, dinamizamos club de lecturas, por ejemplo, y todo muy relacionado también con el chocolate, o sea, que por eso estamos aquí, porque lo que me gusta es que haya ese toque dulce en todos esos sitios, ¿no? Al final. El chocolate le da como, porque todavía traigo el saborcillo y cuando estaba llegando a la fábrica se huele en el ambiente, entonces le da como un aspecto sensorial a todos esos eventos, o sea, que va como hilado, ¿no? Todos tus servicios están como hilados en torno a la literatura y tratas de que sea experiencial o evidencial, ¿no? Eso es. Y tocando mucho la parte emocional también. Al final el chocolate, bueno, pues quien no lo ha comido de pequeño, conecta mucho con nuestro niño interno, ¿no? Y muchas de las cosas que se trabajan, o bien en esos talleres o en los eventos, tienen también que ver con las emociones y esa parte me interesa mucho. Más que las herramientas del coaching, quizá lo que es la inteligencia emocional. Raquel, ¿por qué llora alguien leyendo? Porque se ve posiblemente se sienta identificado con algo de lo que está leyendo o comprendiendo que ese es uno de los beneficios de la lectura, ¿no? No solo el pasar un rato como ocio, sino el encontrar un espejo en las palabras. Yo creo que ese es uno de los mayores beneficios de la lectura de la literatura mágica. Porque no solo es terapéutico escribir, sino también leer, que leyendo lo mismo en diferentes épocas de mi vida me sale una información absolutamente diferente. Pasa. Tiene que ver con la información que yo necesitaba en ese momento. Eso es. Y tiene que ver un poco con el momento en el que tú estás viviendo y ponemos foco o te llega lo que en ese momento necesitas, ¿no? Para aprender, para crecer, como lo queramos llamar. Y es cierto, o sea, de hecho hay muchas personas que les gusta releer libros por ese mismo motivo, ¿no? Porque lo que leíste en un momento determinado con 14 años, cuando lo lees con 29, no es lo mismo. Entonces, bueno, esa es la riqueza también de la literatura, que se escribe desde una perspectiva que tiene el autor determinado, pero que luego en el lector llega de mil maneras y en mil momentos diferentes. He pensado en presentarte como una chica que ha conseguido sacar del dolor las fuerzas para ayudar a otras personas en su vida. O sea, no sé si exactamente así. Y no sé si nos puedes contar algo como has aprovechado tu dolor en tu historia personal o en tu emprendimiento. Sí, en ese sentido, bueno, claro, hubo cambios a nivel personal que me ayudaron a emprender de forma laboral. Y uno de ellos fue el haber superado la fibromialgia, por ejemplo. O sea, una enfermedad que está diagnosticada como crónica y que yo, pues gracias al final a apoyarme en muchas personas que me podían ayudar, he logrado al final convivir con ellos sin síntomas. Y bueno, eso me fortaleció mucho porque al final descubres que no hay que creer todo lo que dicen y que hay que confiar mucho en los recursos que todos tenemos dentro, que todos los tenemos. Entonces, bueno, yo creo que a través de la literatura es un medio ideal para sacar todo lo que tenemos y a través de la inteligencia emocional, como digo, que son los pilares en los que nosotros nos apoyamos. Y si yo, bueno, me ha costado creérmelo, pero al final del dolor he conseguido creer en mí también, ¿no? Bueno, vivimos en un entorno, se habla de un paradigma profesional o bueno, yo creo que es un mundo nuevo y las tecnologías digitales a veces son una herramienta muy poderosa y en otras ocasiones son... Fíjate que es algo para conectar y nos desconectan de nosotros mismos. ¿Cómo lo percibes tú esto? Pues con cierta distancia. O sea, hay que encontrar un equilibrio. Sí que es cierto que es necesario estar en las redes y tener esa promoción y esa publicidad para que te conozca más gente, para llegar a más gente. Yo, de hecho, sin redes, a lo mejor, pues, no hubiese despegado de la forma que he despegado con la editorial, porque fue gracias a LinkedIn también donde empecé a encontrar las primeras autoras, como Ana Regalado, Elena Arroyo o Xabel Iglesias. Entonces, sí, es necesario, pero también con cierta prudencia. Yo lo que suelo decir es que lo mejor es pautarse un tiempo determinado para estar ahí y también encontrar un tiempo determinado para estar conectada con entornos como este, por ejemplo, con la naturaleza, con sitios donde uno pueda conectar también con su ser, porque si no es muy fácil perderse. ¿En papel o electrónico? Papel. Yo lo tenía claro. Sí. Lo que no sé es si te comprometí a ti al preguntártelo, porque entiendo que para algunos editores también haces la campaña para que lo puedan digitalizar y todo esto. A mí me pasa con los libros, pues, un poco con lo que hablamos antes del chocolate, ¿no? Que el olor y el tacto y todo esto para mí es necesario. Sí. Y nosotros, además, estamos muy vinculados con esa idea, con ese concepto, ¿no? Papel, por supuesto, por eso mismo, porque lo tocas, lo hueles cuando un libro ya es viejo, ¿no? Y luego la experiencia también, ¿no? Es muy distinta. Agota menos también que leer en formato digital y, a ver, que pueden convivir perfectamente, pero no son excluyentes. Yo creo que son complementarios porque yo también leo muchísimo en dispositivos, ¿no? Pero ese ratito reconozco que me trae más a mi ser y, bueno, yo creo que pueden convivir perfectamente. ¿Puede salir un libro desde el dolor? Por supuesto, sí. De hecho, yo creo que algunas veces escribe más cuando se está mal que cuando se está bien. No sé si era Joaquín Sabina que hablaba de la felicidad doméstica, ¿no? Que en ese momento él no creaba nada, no creaba canciones, pues suele pasar. Hombre, el que se dedica a escribir va a escribir en cualquier circunstancia de su vida, seguramente, pero sí, del dolor se puede escribir y, además, eso, lo que decías tú, es muy terapéutico, ¿no? Porque escribir es, al final, un medio para sacar lo que hay dentro. Entonces, estamos ayudando también a canalizar todo eso que se ha podido quedar enquistado. El hecho ya de sacarlo a la hora de escribirlo es muy terapéutico, muy catártico. Vale, entonces te voy a pedir que nos sugieras una herramienta sencilla para salir de una moción en un momento puntual o de un estado de un enfado, por ejemplo. Escribirlo en un diario, escribirlo tal cual, aunque sea así a vómitos, ¿no? Sin saber muy bien qué vas a escribir, ponerte a escribir y lo que salga. Y en ese momento el enfado seguramente baje también. Muchas veces cuando se escribe, sin que se vuelva a leer, ya se ha comprendido, ¿no? Que a lo mejor no es tanta la intensidad del enfado. Y luego lo bueno es que incluso lo puedes volver a releer y comprender, ¿no? De dónde venía ese enfado, qué es lo que te enfada o... Y tienes ahí siempre ese espejo. Al final es que la literatura como espejo es una de las mejores herramientas de autoconocimiento. Antes me hablabas de los talleres en los que utilizas también los chocolates. Explícame un poco más en qué consiste el taller. ¿Es un taller de un día entero, de mediodía, de... Algunos de ellos, por ejemplo. Sí, hay diferentes talleres. Hay talleres que son, por ejemplo, para no autores, o sea, para todas aquellas personas que no se consideran autores, pero que a lo mejor les apetece escribir o oponerse a ello. Esto es interesante porque, claro, es cierto que muchas veces uno de los grandes bloqueos y barreras que tienen las personas que tienen algo que quisieran escribir es que tenemos la creencia de bueno, es que no soy escritor. Ya, bueno, el escritor que lo es, tampoco lo era cuando escribió por primera vez, ¿no? Entonces, de ahí que haya un taller para no autores. Y luego también hay talleres de tres días, por ejemplo, que son un poco más para, bueno, profundizamos en determinados temas. Podemos hablar del tema del duelo, el tema de la autoestima o, bueno, temáticos, ¿no? Y eso sería ya también un poco como un viaje de autoconocimiento. Mira qué bonito que justo cuando fuiste a decir lo del viaje pasó el tren. También está muy vinculado. Bueno, pues recientemente tuviste hace unos días uno de lectura o de qué se trataba este que tuviste recién. Sí, estuve dinamizando, bueno, pues las jornadas inaugurales de un club de lectura de la biblioteca de Tudela de Duero, que yo estuve trabajando hace tiempo allí. Y, bueno, pues por ejemplo, ahí la actividad se trataba de dinamizar un poco lo que es el primer encuentro entre todos los participantes del club, de forma que hicimos un juego, una dinámica, para adivinar el título del libro que se iba a proponer para leer en el mes siguiente, ¿no? Y, bueno, estuvo chulo porque era a través de pistas. Pues se trata de una novela en forma de carta y hay un secuestro de por medio. Y la autora es argentina, por ejemplo. Íbamos dando pistas y al final, bueno, pues dimos como varias palabras sueltas en las que se encontraba el título, pero tenían que ordenarlo, ¿no?, encontrarlo. Y, bueno, funcionó muy bien. La gente está deseando también sociabilizar y encontrarse. Y, claro, nosotros ahí nos sentimos muy cómodos porque van muy en la línea con nuestros valores. ¿Me puedes poner un par de ejemplos o tres, sin que se cele nadie, de algunos últimos escritores que, o sea, sin poner nombre si no te apetece, de esos escritos desde el corazón? ¿Escritos desde el corazón? Bueno... Entiendo que todos, porque además conozco a muchos de ellos. Todos, sí. ¿De los de Literaquel te refieres? Sí, claro. Sí, bueno, es que de los que hemos publicado diría que todos, ¿no? Pero, bueno, a ver, hay uno en concreto, el de Mel en Iglesias, ¿no?, Cuentos para disfrutar y despertar, que está escrito mucho desde la víscera. Bueno, sabes que estuve ayer con ella. Además... Enseguida veremos el vídeo. Y, bueno, son siete relatos que están escritos mucho desde el interior. De hecho, ella, de forma muy generosa, muestra muchas cosas personales que a mí me emocionaron muchísimo, o sea, cuando las leí. Sin tener nada que ver, a lo mejor, con su historia. Cuando leí varios de ellos, dije, jo, esto va a conectar con muchas personas. Sobre todo porque lo tiene narrado en forma de cuento, ¿no? Y el cuento, al final, es un género que conecta mucho también con nuestro niño interno. Y es muy fácil emocionar a la persona desde ahí. Pero ya te digo que cualquiera de los que hemos publicado, porque todos están escritos con muchísimo sentimiento y todos aportan algo interesante al lector. Esa es la idea. Posiblemente digan la loca que pasea en invierno por las calles más oscuras. La loca que en primavera lee en los bancos. La loca que en verano se lo baila todo en las verbenas. La loca que en otoño persigue atardeceres cuando huele a uva y a hoja seca. La abeja negra que salta a verjas y se pierde entre las piedras. Razón lleva. Soy todas esas. Y ahora también soy la arruga de la risa. Y el cuerpo encorvado que te anida. Soy las sombras del cansancio y las aristas de mis antepasados. Yo soy la voz callada. Soy muchas y soy ninguna. Soy quien muta cada mañana. Soy tu fuente y soy mi sed. Soy todas y soy una. Yo soy esta, perfectamente imperfecta y viceversa. La aş narración continua. ¡Huh! Son.